Con el objetivo de reducir el riesgo en el país, en el Valle del Cauca se realiza el taller de ciudades resilientes que reúne a las autoridades de los diferentes departamentos colombianos y de Panamá. Fortalecer las capacidades en territorio para la implementación del marco de Sendai en nuestro país. En la implementación de la campaña mundial Ciudades Resilientes que desarrolla la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con las Naciones Unidas. En el caso del Valle del Cauca, hay 27 municipios catalogados como resilientes en la primera región colombiana con el mayor número. Vamos a capacitar a la gente que está aquí, serán los formadores y al mismo tiempo serán los que van a duplicar por todo el país este taller a los demás municipios de Colombia. La gobernadora Dilian Francisca Toro destacó el trabajo que se viene haciendo para prevenir emergencias de la mano con la comunidad. Hemos involucrado a la comunidad para que la comunidad sepa cómo debe gestionar sus emergencias y sus desastres, cómo debe conocer sus propias emergencias, cómo debe manejar y generar cultura del riesgo en comunidades, en administraciones, en gobernanzas y por supuesto cómo debe manejar un riesgo en el caso que se presente. Las jornadas de capacitación se extenderán por dos días más.